Uno de los cantantes más populares de la música mexicana es Gerardo Ortiz quien hace poco vivió una situación desagradable, pues tuvo que cancelar un concierto en Guerrero por rumores relacionados con el narco. De acuerdo con medios de comunicación, varios rumores sobre la presencia de narcomantas pusieron en alerta al equipo de trabajo del cantante, que optó por cancelar su presentación por seguridad de Gerardo. Se trata del primer concierto que estaría presentando Gerardo Ortiz por lo que este 2019 inicia bastante mal para el artista, el show estaba programado para el 12 de enero en un hotel conocido en Acapulco. El primero en dar la noticia fue el director de reglamentos y espectáculos en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, quien dijo en una llamada con el portal de noticias bajo palabra, fue cancelado. El baile, se les notificó desde el lunes y martes, se les notificó con anticipación y se les hizo un llamado en el domicilio donde se llevaría a cabo el evento. Asimismo, Arellano informó que la suspensión del evento tuvo que ver con un dictamen de protección civil, ya que el sitio no cuenta con las condiciones óptimas para llevar a cabo el concierto grupero. A pesar de lo sorprendente, Arellano no mencionó nada de la presencia de narcomantas, pero en redes sociales comenzaron a presentar pruebas de lo que, aseguran, fue el motivo real de la cancelación del show. El mensaje escrito era claro, se le advertía a Gerardo que no se presentara en aquel lugar, ya que no era bienvenido, de hacerlo, tendría que se atenerse a las consecuencias. Hay que recordar que no es la primera vez que Gerardo recibe un mensaje de este tipo, pues en 2014 una manta fue colocada en el puente El Mirador, en playas de Tijuana, con una amenaza igual. Señores, Ponganza Trubajar, se canceló el evento del cantante. Arroba López Obrador barra baja arroba aceac barra baja sspcmexicopic.twitter.com barra acdosuxi hngj, representante legal, arroba carlosbrigante. Januari 10, 2019 Finalmente, la teoría sobre las narcomantas tomó fuerza ya que la cadena Telemundo envió a una reportera hasta el lugar de los hechos en donde el encargado del estacionamiento reveló, el mensaje, iba dirigido en general al evento y a las personas que asistieron, que se abstuvieran a las consecuencias. Cuando yo llegué vi movimiento, pero hasta ahí. Ya un poquito más tarde vinieron los militares, la policía, federal y todos, y se armó un pequeño escándalo. Con información de Mundo Hispánico, Twitter, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.